El doctor Pedro Ruiz Lizárraga, jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 del gobierno del estado, indicó que la zona que representa, comprendida por Tijuana, Rosarito y Tecate, lleva registrados en lo que va del año 127 casos de cáncer de mama. La mayoría están recibiendo tratamiento en Tijuana y otra parte en Mexicali. El tema del mes de cáncer de mama, a nivel jurisdiccional traemos 127 casos en lo que va del año, de los cuales 80 los tenemos en tratamiento en el Hospital General de Tijuana y el resto, los 47, están en tratamiento en el Hospital General de Mexicali. Son pacientes que en lo que va del año se han detectado, se han estado estudiando y han ido evolucionando favorablemente. Ruiz Lizárraga manifestó que la detección de este padecimiento comienza en los centros de salud. Por ello, dijo, es fundamental que las mujeres acudan para revisarse. Indicó que en Tecate existen cinco centros de salud y un hospital general, equipado con mastógrafo y ultrasonido. A nivel de lo que son los centros de salud, aquí en Tecate contamos con cinco centros de salud, uno en la zona urbana y cuatro en la zona rural. De estos pacientes se detectan y se envían al Hospital General de Tecate. El Hospital General de Tecate cuenta con un mastógrafo y cuenta con un equipo de ultrasonido. De la misma manera, el Hospital General de Tijuana cuenta con un mastógrafo y equipo de ultrasonido, que es donde se refieren los pacientes. Debido a que octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Jurisdicción Nº 2 de Salud realizará diversas actividades promoviendo la autoexploración y la revisión periódica, como carreras atléticas, capacitaciones y consultas masivas. Pues iniciamos el día 18 y 19 de octubre con una capacitación a maestros en Tijuana. Es una invitación que hicimos de manera general. El evento va a ser ahí en Palacio Azteca, donde se les va a hacer una capacitación primeramente sobre lo que es el embarazo en adolescentes y el tema obviamente enfocado al mes del cáncer de la mujer, el cáncer de mama. El día 28 de octubre se tiene una feria de salud y una jornada de detección de cáncer de mama en conjunto con la empresa Scantivaris, ahí en las instalaciones, donde se tiene contemplado hacer una subrevisión de 300 mujeres. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada. Gracias. 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 Gracias.